Cuatro años pavimentan el camino de los jóvenes que ilusionados llegan a uno de los momentos más esperados de cualquier estudiante universitario, la práctica profesional. Claro que en el caso de los alumnos de la carrera de Pedagogía en Educación General Básica no es una común y corriente, ellos realizan una práctica rural. Nosotros tenemos casi el 50% incluso más son escuelas rurales, en la provincia de Ñule, en las distintas comunas, por lo que nosotros hemos definido importante que el alumno conozca también la realidad de este mundo rural y sobre todo en lo que no se ve en la urbanidad como son las escuelas multigrado. Durante un mes los estudiantes se insertan en la comunidad y experimentan no solo la vida en el aula, sino también lo cotidiano de cada localidad, con su entorno alejado de la ciudad. La mayoría de las escuelas de 18 comunas de Ñule son atendidas por los universitarios. La confianza de los demás docentes, incluso del director, por mí, el simple hecho de que hubo una circunstancia en que el director tuvo que abandonar la escuela y la carga pedagógica me la dieron a mí. Siendo solamente un practicante, si bien a esta altura del año tenemos el título de licenciado en Educación, siendo solamente un licenciado y ya nos entregaron una carga pedagógica, se podría decir, completa. Está bien marcado lo que es un estudiante rural y un estudiante urbano, porque el estudiante rural es más cariñoso, acoge siempre al que viene de afuera, todo le sorprende, para él es todo novedoso, participan siempre de las actividades, son más tolerantes. En esa escuela el bullying no existía. Una experiencia que sin duda quedará por siempre en quienes tienen la vocación de enseñar, sin importar dónde ni cuándo. Pero aún así las actividades son mierdas.